Así es Roberto, bueno en esta oportunidad nos somos presentes acá en Güemes, más que nada por un acontecimiento, digamos, que es el nuevo lanzamiento, ¿no? del nuevo Volkswagen Up, que es un auto nuevo que hace dos semanas está en el mercado, que la verdad que causó un impacto muy bueno, ¿no? con respecto a la gente y bueno, viene a reemplazar al Gold Power, así que bueno, entra justamente en un segmento de auto, digamos, con lo que es precio cuidado, que es lo que lo llamamos ahora. Es un auto muy económico, se arranca en 112.000 pesos la versión más barata y bueno, nosotros lo venimos a presentar y lógicamente promoción lanzamiento como todo con descuento, ¿no? con bonificaciones y bueno, haciendo mucho hincapié en lo que es financiación. Así que bueno, en este caso trajimos financiaciones muy buenas y de distintos tipos, ¿no? La primera financiación que es la que queremos ofrecer y que es la que calculo que a la gente le va a interesar mucho porque es a través del sistema de plan donde no interviene el banco, los requisitos son mínimos y con una entrega pactada a partir de la cuota número 2. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el cliente que disponga, digamos, y tenga ganas y le sirva la propuesta, el cliente a partir de la cuota número 2 en adelante ya puede programar la entrega, ¿no? Haciendo lógicamente un anticipo, ¿sí? Del 40 al 50% del valor del auto, con lo cual le va a quedar una cuota más que accesible, una cuota de 950 pesos por mes. Así que la verdad que bueno, con esta oferta de lanzamiento del Volkswagen Up, un auto muy económico, así que el más económico del mercado, tener esta posibilidad de poder retirar la adjudicación directa a partir de la cuota 2 en adelante, o sea, esto aclaramos porque hay gente que por ahí no dispone el capital ahora, pero lo puede tener de acá 3, 4, 5 meses, lo que puede hacer es ir pagando la cuota para tener el crédito, o sea, la financiación, que es una cuota muy accesible, y una vez que tenga, disponga el capital, directamente entrega y retira la unidad, ¿no? Que es lo que gente busca, sin sorteo, sin licitación, eso es lo bueno que tiene el Volkswagen Up. Y después, bueno, seguimos promocionando todo lo que es la línea Volkswagen, lo que es el Gol Tren 3 Puertas, Gol Tren 5 Puertas, Surambo, ya, Savero, o sea, para que bueno, hay gente que por ahí no le interesa el modelo nuevo, quiere otro auto, también tenemos posibilidades, descuentos importantes, y cuotas también muy accesibles, siempre financiación 100%, ¿no? Que es lo que la gente busca, todo el auto financiado en cuota, directamente de fábrica, sin intervención de banco, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes? Bueno, nosotros vamos a dejar un número de teléfono, que es el 0387, característica de Salta, 155-041-058, que es el número también que aparece en pantalla, así que a los interesados manden su mensaje de texto, o bien se comunican al teléfono, y nosotros vamos a estar organizando la agenda, de manera tal que lo podamos visitar, y en lo posible, bueno, tratar de cumplir con todos, ¿no? Que es la idea, para que todos puedan ser beneficiarios de su nuevo Volkswagen Up 0 Km, en la localidad de Güemes, ¿no? Bien, Volkswagen, ¿con qué empresa? Con Horacio Puceto, ¿no? Lógicamente que la única concesionaria oficial en Salta es Horacio Puceto, así que para más referencia pueden comunicarse también al concesionario, pero el oscupo lo tenemos nosotros, estamos en la zona trabajando, durante la semana con 6 carpetas únicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!